¿Para empezar a preparar todo a su parte del día del piloto? Desde el punto de vista del mundo del motor está claro que ha sido un privilegio nacer en Alcañiz porque lo he comentado anteriormente, desde muy pequeñín he vivido las carreras de Alcañiz en el circuito Guadalope y eso ha hecho que el mundo del motor lo tenga metido dentro de mí, he disfrutado de los coches, además de muchas maneras, porque he estado como espectador, hemos hecho programas de radio también, transmitiendo las carreras de Alcañiz, he formado parte de los comisarios deportivos, también un puesto de control, que las he visto desde todos los puntos de vista, por lo tanto está claro que ahora mismo tener Motorland y poder disfrutar y ver y trabajar en acontecimientos deportivos como el Mundial de MotoGP, Super Vice u otros acontecimientos del mundo del motor que se dan en esta instalación, pues es una gozada. Somos una gran familia que recorre los cinco continentes, yo hago también algunas carreras de Europa, aparte de las de España, y son muchas horas de convivencia en la mesa todos juntos, cada uno escribiendo su crónica, editando el audio, pero luego después también en los hospitalities de los equipos, cuando nos invitan a alguna cena, a tomar alguna cervecita, por qué no, para estar un poco en plan, un ambiente sosegado, los equipos nos cuidan también y luego, por supuesto, las cenas que hacemos fuera y entre Gran Premio y Gran Premio, cuando hacemos alguna ruta larga, pues también pasamos días convivencia conociendo un poco esos países, ¿no? Si alguien me hubiera dicho en aquel entonces, cuando vivía en Jerez, que ahora íbamos a tener uno de los mejores circuitos del mundo, y no exagero, aquí en Alcañiz, no me lo hubiera creído. Es un sueño hecho realidad y ahora lo que tenemos que hacer es gestionarlo bien y seguir promocionándole, porque ahora mismo Alcañiz y el Bajo Aragón está en el mapa del mundo seguro. Tenemos una defensa diaria con todos los pilotos. La ELA es una enfermedad muy dura y aunque tú te crees que todo el mundo sabe lo que es, después del cubo de Aguara de 2014, tal, pues la gente realmente está en sus cosas y sí, lo escucha, y cuando... es que es una sentencia de muerte, realmente no existe una cura o un tratamiento, pero bueno, la idea era vincularlo al periodismo, de cómo ese blog sirve para hacer ese proselitismo y fomentar la solidaridad y la empatía, que no he dicho la palabra que me encanta, que lo he aprendido estos años, y sí, es complicado, por eso... pero es que en la vida sí. Entonces, lo que hay que buscarle es un aliciente dentro del drama, de tal, porque la vida es una película de Ken Loas, pero intentamos que sea una comedia. El periodismo es responsabilidad social porque tiene que contar historias humanas y tiene que mejorar el mundo al contarlas, me explico, denunciar lo que está mal para que se corrija. Entonces, en lo deportivo, en lo económico, en lo cultural, en el corazón, el periodismo tiene esa función. Y que tenéis un buen día, un gran aplauso. Pues el periodismo deportivo regional, yo creo que es muy, muy similar al periodismo, sin ser deportivo, regional, es decir, de cualquier otra área, si es del periodismo cultural hecho aquí o del periodismo político hecho desde aquí. El rigor, el dato, el contraste del dato, me refiero a Heraldo de Aragón, la información veraz, el hecho comprobado y cierto, ese es el elemento esencial de cualquier proceso de información y del desarrollo posterior de cualesquiera géneros que pueden acompañar después a la información. En el caso de Diario de Teruel hablamos mucho de fútbol, pero también hablamos mucho de voleibol, pero incluso hablamos de carreras de montaña, de ciclismo, de montaña, hablamos hasta de petanca. Y por otro lado, también te permite una proximidad al territorio, porque al hablar de los equipos o de los corredores o de los atletas o de los ciclistas, que son casi tus vecinos, eso también un poco te permite un tratamiento quizá más cercano, más amable, que tiene su miga, tiene su puntito. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias. Bueno, voy a contar lo que pienso yo que es la aventura, pero en general que es la vida, a través de 30 o 40 de las aventuras que hicimos en Al filo del imposible, desde escalar el K2 a bajar un río, a salir volando de una montaña, a una reconstrucción histórica o a ir caminando al polo norte o al polo sur. Pero sobre todo es una referencia estética, por un lado, es decir, del planeta que habitamos, en qué condiciones nos lo encontramos y como es probable que determinadas cosas que yo viví hoy en día son imposibles, por ejemplo, buena parte de los glaciares que hoy en día se están derritiendo ya no existen, pero al mismo tiempo todavía tomar conciencia de la grandiosidad del planeta en el que vivimos y cosas como la pandemia y nuestra vulnerabilidad. Unos pocos grados más de temperatura o un bichito que viene del este es capaz de parar la tierra en una semana. Prácticamente toda mi experiencia en televisión española, más de 40 años, yo soy de esa generación que ya hoy no hubiera sido posible.